Un embarazo Cinco meses aproximadamente tiene la relación entre Samajara Lobatón y el chupe de Farfán Brian Torres Tiempo en los que sus días se han convertido en una montaña rusa de emociones Iniciando el romance en medio de las peleas de la hija de la club con el barbero Jonah Lo que sí me fastidia es que en tan poco tiempo mi hija comparta con una persona Con una nueva persona que es su pareja como ella me lo dice Eso es el único punto que me fastidia a mí Jonah mostraba sus molestias con la madre de su hija Porque le presentó a la menor de ambos, a su nueva pareja Pero poco le interesó a Samara que al mes de relación se fue a vivir con Brian a chorrillos Una convivencia apurada que Melissa Club no vio con buenos ojos Y peor cuando el Brian dijo que Samara hay que pulirla Una declaración que a casi a todos nos hizo ruido Digo a casi todos, porque para Samajara su amor sí era el mejor Yo la quiero mucho, en poco tiempo a mí me parece una gran persona Una buena mamá, una gran mujer que hay que pulirla nada más ¿Qué cosa quiere pulirme? Saliendo y hace algo como que un poquito más formal Es centrado, tiene claras las cosas que quiere para el futuro Me parece en verdad un súper chico Esa sonrisita de Samara se la había desdibujado 17 días después Cuando para ella su hombre perfecto Brian Torres La canceló en sus redes sociales el 8 de septiembre Anunciando que con ella ya no volvería No tengo más una relación con la señorita Samara Lobatón Esta relación era tan locasa Que una semana antes Samara botaba a miel en el cumple del Brian El 28 de agosto Y un día antes del anuncio de la ruptura Ella mostraba como tenía el chupe de la foca A sus pies Al conocernos me prometiste Pero esa separación duró un día Porque al toque se hicieron los locos Hasta que el 29 de octubre Volvimos a saber de esta pareja que dice amarse a su manera A mordidas y patadas vimos como este par volvía a mostrar De que está hecho su romance Que a pesar del escándalo seguía en pie Hasta que hace unos días Jonah volvía a mostrarse en cólera Porque no lo incluyeron en un trabajo escolar de su hija Donde tenía que mostrar a su familia En todo ese periódico mural Y en todas las cosas buenas que dicen sobre la vida de Siana No hay ninguna que diga al menos Mi papá vive en los Estados Unidos Mi papá me quiere, mi papá me ama Con estos reclamos nos enteramos Que Samara tenía bloqueado a Jonah E impedido de hablar con su hija Contándonos que el Brian una vez fue en exo Para que por videollamada se comunicara con su menor Y en otra ocasión Depositó la pensión de su hija En la cuenta del trabajador de la foquita Quien también tiene una hija Que no la dejan ver Por problemas con la madre Es decir que Samara Podría repetir el patrón que vivió con Jonah Pero ahora junto al Brian Pero el tema que yo quiero tratar ahora Es algo que hemos estado viendo esta semana Las peleas terribles entre Jonah y Samara Por la pequeña